¡Soldado Patepita! ¡Aquí con mi pistolita! Recién Cuba y Madrid o Corirán Se unieron las naciones para poderlo liberar Saddam Hussein amenaza a destrozar A todo el que intervenga su conquista a rechazar Así empezó 17 de enero La amenaza de guerra se vuelve realidad El mundo entero proclama no la guerra Y se unen grupos en apoyo de la paz El presidente americano le indicó Si no quieres la guerra te tienes que retirar 15 de enero fue la fecha que marcó Y si no lo haces lo vamos a bombardear Así empezó 17 de enero La amenaza de guerra se vuelve realidad El mundo entero proclama no la guerra Y se unen grupos en apoyo de la paz Volaban aviones, volaban como quieran Combateando las bases que atrependían a Irak Saddam Hussein, noticia como madre De todas las batallas esa lucha desigual Recién Cuba hay invadido Moria Se unieron las naciones para poderlo liberar Saddam Hussein amenaza a destrozar A todo el que intervenga su conquista a rechazar Así empezó 17 de enero La amenaza de guerra se vuelve realidad El mundo entero proclama no la guerra Y se unen grupos en apoyo de la paz Volaban aviones, volaban como quieran El presidente americano le indicó El presidente americano le indicó Si no quieres la guerra te tienes que retirar El presidente americano le indicó La madre de todas las batallas esa lucha desigual Un, dos, un, dos, alto ¡Ah!